Story time de cuando un viejito embarcado me quería enamorar y mis amigas me dijeron que estaba bien sonsa por no aprovecharlo. Nos iremos una década atrás. Yo era una chavita que trabajaba en una tienda. Mi vida era muy simple, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. No tenía redes sociales, así que solo me limitaba a trabajar. Un día mi patrón me pregunta si tengo Facebook, a lo que le respondo que no. Y me dice que si quiero me hace uno. Y le digo, órale, va. Me lo creó, me enseñó más o menos cómo funcionaba y ya. Tenía una cuenta, mi primer cuenta de Facebook. Cabe mencionar que con ese face conocí al que hoy es mi esposo. Bendito Facebook. Pero bueno, eso es parte de otro story time. En fin, como cualquier persona normal, subía muchas fotos a mi cuenta. Y platicaba con amigas que no veía desde que culminamos la secundaria. Un día, revisando los inbox, vi que tenía un mensaje de un tal Tomás. Que decía, hola niña guapa, ¿cómo estás? Antes de contestarle, fui de chismosa a ver su perfil. Pero como buen don, no tenía más que fotos de la playa y de barcos. Pero bueno, le respondí y empezamos a platicar. Me contó que era un embarcado, que había nacido aquí, pero normalmente siempre lo mandaban fuera. Y la mayor parte del tiempo estaba en el barco. Me preguntó sobre mí, pero aunque estaba medio verde en ese tiempo, sabía que podía ser peligroso dar tanta información. Así que me reservé un poco. Creo que notó mi discreción y entonces me dijo que no temiera. Que si lo prefería, podíamos vernos personalmente en algún lugar público y así conocernos mejor. Acepté. Cerca de mi casa donde vivía con mi mamá, había un Italian Coffin. Así que le sugerí ese lugar y estuvo de acuerdo. De todo lo que habíamos estado platicando por chat, no había surgido la pregunta de la edad. Así que le pregunté cuántos años tenía, pero solo me dijo que el día siguiente lo descubriría. Y bueno, eventualmente la hora llegó, me arreglé para ir a la cita. Por supuesto le conté todo a mi mamá, así que sabía dónde estaría por cualquier cosa. Me chuleó y me fui. Como les dije, el Italian estaba muy cerca de casa. Solo caminé dos cuadras para llegar. Por mensaje, Thomas ya me había dicho cómo iría vestido. Y tenía algunos minutos que me había avisado en qué mesa estaba. Así que al llegar no fue tan difícil ubicarlo. Y ahí estaba yo, dirigiéndome hacia la mesa de un señorón. A simple vista le calculé unos 40, 45 años. Pero en realidad me triplicaba la edad. No puedo decirles que me desagradó. Porque ok, siendo sinceros, el don no estaba tan tirado al caño. Pero vamos, yo no me veía en una relación así. Cuando llegué a la mesa se paró inmediatamente. Me saludó y me jaló la silla para que me sentara. Muy caballero él. Llamó al mesero para ordenar. Le pedí un frappé de moca y él un café americano. Y empezamos a platicar. A ella en persona pues me dio un poco más de confianza. Así que le pude contar un poco sobre mí. Relativamente muy poco porque pues era una polla. No había tanto por contar. Contrario a él. Una persona con casi 5 décadas encima. Como era de esperar, se me contó que era divorciado. Y que tenía dos hijos, ya mayores de edad. Y tenía casi 3 años sin tener una relación formal. Y empezó el momento de los halagos hacia mí. Me dijo que era una chica muy bella. Que le había llamado mucho la atención. Y que si se lo permitía, me podía brindar estabilidad. Que siendo sincero, él ya no estaba para perder el tiempo en noviazgos. Y quería compartir su vida con alguien. Que quién más perfecta que yo. Y directo y sin rodeos, me dijo que si estaba de acuerdo y no me desagradaba, nos podíamos ir a vivir a Yucatán. Donde él había comprado una casa. Y si no, podía comprar una aquí mismo. La neta, la cabeza me explotó por tanta rapidez en la que iba. Pero me daba curiosidad escuchar sus planes. Porque todo se oía tan tentador. Sin embargo, yo en ese entonces ya tenía una mentalidad que no encajaba para nada con esos planes. Ya lo había notado, pero lo comprobé cuando él mencionó sobre estar siempre en casa para recibirlo. Que mientras yo lo atendiera bien y tuviera el hogar en orden, todo fluiría perfecto. Pero es que güey, yo no me veía en una casa 24-7 esperando por mi esposo para atenderlo. Yo tenía otros planes. Sí, en ese entonces estaba bien jodida. Ganaba apenas lo necesario para sobrevivir. Y sí, no lo niego. Siempre me ha gustado lo bueno y lo caro. Pero quería obtener todo eso sola, ¿saben? En ese momento no sabía cómo le haría para salir de la escasez. No tenía un buen trabajo ni estudio suficiente para aspirar a un mejor sueldo. Pero de lo que sí estaba segura era de que progresaría. No ese mismo día ni el día siguiente, pero lo haría. En fin. Él seguía hablando sobre esa casa perfecta. Y lo bien que viviríamos los días que él bajara del barco. Y yo solo tenía que decirle que no era lo que yo quería para mi vida. Que tenía otros planes y que era evidente que la mujer que él estaba buscando no era yo. Su cara cambió de entusiasmo a confusión. Hasta me atrevo a pensar que él estaba súper seguro de que yo aceptaría su propuesta. Entonces me dijo que por favor lo pensara. Que sabía que era algo muy rápido, pero que sobre todo me convenía. Uf, no se lo dije, pero con esa última frase que mencionó me quedó claro que no. Definitivamente ese no era mi lugar. Estoy segura que notó mi incomodidad, pero me preguntó si no deseaba ordenar algo más. Le dije que no. Pidió la cuenta, me llevó a mi casa, nos despedimos y por última vez me insistió que lo pensara. La neta para mí ya estaba todo dicho. Estar con un hombre mayor que tenía una mentalidad súper diferente a la mía, solo por conveniencia. Y estar disponible y a sus órdenes no era lo que yo quería para mí. Como era costumbre, platicaba con mis amigas por chat. Obviamente les conté sobre el famoso Thomas. Y todas ellas me dijeron que cómo era tan estúpida por dejar pasar esa oportunidad. Que ellas ya quisieran que un viejito les llegara a proponer semejante ofertón y bla, bla, bla. Entendí entonces que ellas, y quizás la mayoría que escuche este relato, no comprenderán mi posición. Pero qué va. Ahora regresemos al tiempo actual. Güey, me casé con un tipo que me encanta. No es un roquito. Tenemos un negocio chido. No hago de comer, no hago labores domésticas. Esto porque no me gusta hacerlo. La neta yo admiro un chingo a las mujeres que son amas de casa. Es un trabajo súper pesado y sin fin. Al que la neta yo les acateo. Me dedico mejor a lo que me encanta, que es pintar. Y aquí estamos, pintando una taza de boba esponja con Patricio. Y contando una anécdota para más de 200 mil seguidores. Así que no, no me arrepiento de mis decisiones. Soy feliz y plena con la vida que escogí. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.